¡Suscríbete al canal! 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 feo es el Crow, hermano, no te quille, no te quille, déjame si Crow está, dame por favor, se te ama el micrófono de Crow, qué suerte que lo que él me dijo no salió, y tú eres lindo, él cree que lindo es mi madre, hermano mío, bienvenido a Santiago, de verdad que sí, sabes que no tuve, no, bienvenido, bienvenido, tú sabes que lo que tuve, sabes que lo tuvieron en el verenazo de show de Nelson, no tuve la oportunidad, corre, 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 sí, pero, la mujer atrás de uno, haciendo bulla que quiere mangar como uno, pero uno le dio banda porque no son de nada, no, pero usted deje su show, deje quieto, que lo que sabemos es como nosotros, mire, préstame ese poste, ay dios, mire la maña de Photoshop, señor, oye, mire, quién es que me va a buscar esto, como Photoshop, pero tú no ves lo mío hoy, ay dios mío, tan bueno, y más con la moña que se han buscado, ya, oye, con la moña que se han buscado, ahí es que se han echado, tú lo sabes que sí, ¿quién fue que dijo ahorita que me estaba presentando y que todavía no me hubo respetado del sueño, cuando hicieron ese tema, ¿dónde crearon Pepe?, ¿dónde fue que lo crearon?, ¿dónde lo creamos?, en otro mundo, loco, ¿sabes que uno tiene otro güey diferente?, no es mentira, a nivel de chelcha, no, eso fue allá en el barrio de Uno, Capotillo City, ¿entiendes?, eso fue un día que estábamos hablando, truquea, me llevan, ¿eh?, acuérdense que estamos compitiendo con MTV3, y se ve feo que se vaya al audio, uno de Tito de esta calidad, ahorita viene Sion y Tito, y se sienten contentos, ve a ver si ese está bien, ve a ver, no, hay un merneo, hay un merneo, espérate, espérate, en lo que ellos, venga aquí, ven, pues si no, estábamos hablando como, como con tres chamaquitas, y de repente salió Pepe, el verdadero Pepe, ¿entiendes?, y cogió para el colmado, y de regreso la mujer, el ruidero, ¡guay!, y de ahí nos salió esa inspiración del tema Pepe. Vamos a trabajar con un micrófono, mientras tanto, no cojan para de nadie, suerte que tú verrumba, pues, y uno, tú sabes, uno es tigre, uno es tigre, oye lo que tú vas a decir, échame para acá, cuestion que des brazos, tú sabes, no se vea lo fuerte que estoy, oye lo que tú vas a decir, eh, cuando salió este tema, esperate, consígueme ese audio, por favor, cuando estos tigres, los boricuos, empiezan a crear, a sacar tema con, con, con lo que fue el primer niño de ustedes, ¿cómo tú te sentiste?, que tú ves, y dices, mierda, los boricuos son bacanos, no, porque si eres tú que salta, con un diva virtual, o con gasolina, te acaban, más sin embargo, yo son bacanos, yo me quillo, yo no voy con eso, o un por amor, y un tro de vaina, no, nos sentimos orgullosos, pero a la misma vez, espérate, estate quieto, oye que lo que, yo, yo estoy cansado, y luego no me ponga eso, oye, pero déjame decirte, déjame terminar de hablar, oye, me sentí muy contento, y a la misma vez me sentí mal, ¿entiendes?, porque que realmente ellos decían que los dominicanos no tienen talento, y se dieron cuenta, oye, lo agarramos con la mano en la masa, se dieron cuenta de que realmente los dominicanos tienen un tro de talento, ¿entiendes?, tú ves, oye, doy chamaquito del capotillo, humildemente, que hasta Zion y Leno lo está, lo está cantando, ¿entiendes?, yo me quillo un tro, pero, oye, 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 y no se los trucos tan, y no, y no cogí en candela cuando estaban grabando eso, oye, oye, esperate, dame un favor, ya, tú sabes que yo ni siquiera lo había escuchado, primera vez que escucho eso, eso fue el que me perdon Santiago, nunca escuché esa basura, no, no, yo no apoyo basura, ya, ya tenemos micrófono, esto, tíguenos son el diablo, te digo, hace por truquea entonces, tú sabes, te digo que es un yo, para que creas, no se den cuenta que hay un meneo, oye, tú vas a decir, uno lo que me sonó aunque esté malo, sí, sí, pero agárralo ahí para que no me falle, oye, lo que tú vas a decir, me quille a cero, ¿por qué su compañía, por qué su manager no ejecutó legalmente contra esto baboso? Oye, que lo que en realidad no estábamos moviendo con eso, vienen par de vainas, par de negocios con lo que ha dicho el bambino, sabe, un hileno, yo te voy a decir algo, si yo hubiesen dado el crédito como hizo el don, el don fue que le dio el crédito al cata y esa gente, no, vaina, pitbull, pitbull, ya tú allantaste ahí, mis hermanos de República Dominicana, ya, ahí matan, pero ey, estamos a nivel de negocio con esa gente, ay, que es un meneo, por eso que tú dices que es un meneo, por eso que tú dices que es un meneo, por eso que es un meneo, porque es que uno está tranquilito, chilindrina, estamos a nivel de negocio, ¿entiendes? nosotros que estamos tranquilos es porque se mueve algo, yo tú me hice una vaina, vea que tú eras soltero antes de ir Pepe, ¿soltero? ¿todavía soy soltero? ¿Cuánta muchachita? Estate quieto, que eso no se dice, Rafelina, que lo que, ay, ya lo mencionó, a Matecojo, Matecojo, no, no, Matecojo, eso es la gente que apoyan a uno, que están viendo el programa, herrera completo, un abrazo, son gente que siempre están ahí, un saludo también para la Cati de parte de la papa, tranquilo, todo normal, y ya mencionamos todo su mala, la papa, el diablo, ¿qué viene, qué viene con los pepes inmediatamente, ya, la semana que viene, ¿qué sale de los muchachos? Bueno, la semana que viene, vamos a ver si hacemos un tema con Chimola por ahí, una vaina romántica, otro flow, es para que las mujeres le lleguen, para que se asfixien de uno más, Chimola es un duro, un duro, no, si vamos sin tema con él, ¿cuándo nos vamos? La primera semana de octubre, pues él será igual a mi vida, está bien, no, porque usted se va con nosotros, coja, no, la gente de Tommy Music está haciendo esa silencia, gracias, dimosión con yo, pero si se va con él, simplemente se va con nosotros, Bueno, pues ellos siempre está haciendo esto.